... El delegado municipal de Parques y Jardines, Manuel Jesús Puyana... ...ha anunciado el comienzo en estos días de la campaña de poda... ...con la que se actuará sobre el arbolado de las distintas zonas y barriadas de Rota... ...el objetivo de esta campaña, que da continuidad a los trabajos de limpieza y poda... ...que ya se han realizado en las más de 1.100 palmeras de la localidad... ...pasa por mejorar el aspecto del arbolado urbano... ...asegurar su salud y mantenimiento... ...aumentar la visibilidad y evitar molestias a los ciudadanos. Pues sí, no hemos querido entrar la de aquí, para ver ya que vamos a comenzar los trabajos... ...de lo que es la poda de todo el arbolado, coincidiendo ya con las fechas... ...y que no nos permite empezarnos con esta actividad de podar lo que es todos los árboles, pinos... ...y demás tipos de árboles que afectan a todas las barriadas y las zonas de la localidad... ...una vez terminado también todo lo que ha sido la poda de las palmeras... ...que es considerable porque tenemos en Rota un total de unas 1.100 palmeras... ...que se empezó antes del verano, se hizo un parón para evitar las molestias en la época estival... ...y se retomó en septiembre, lo acabamos de finalizar ahora... ...hemos querido ya, coincidiendo ya con la fecha, como he dicho anteriormente... ...el empezar lo que es la poda y empezar en la zona de aquí del Molino... ...por toda esta zona del Paseo Marítimo de los Pinares... ...donde se le va a dar un buen clareo y una limpieza... ...y así vamos a seguir para todo lo que es el arbolado de la Plaza del Chorrillo... ...y de todos los ficus que están por las distintas calles de esta zona... ...una vez terminada la zona iremos haciendo un barrido... ...por derecho, por toda la localidad... ...para no ir dejando ningún tipo de arbolado atrás". En esta ocasión la Delegación de Parques y Jardines dispone de una mayor plantilla de personal... ...para actuar en los distintos puntos de la ciudad... ...siguiendo el calendario previsto para esta campaña... ...con la intención de abarcar la gran cantidad de especies... ...como pinos, olmos, ficus y aligustres... ...que existen en las avenidas, plazas y calles de rota... ...al margen de los trabajos que se vienen realizando de manera puntual... ...en determinados lugares... ...la campaña de poda ha comenzado por la barriada del Molino... ...y continuará por distintas zonas y distritos... ...hasta abarcar todo el municipio. La tarea de poda pues son meses... ...desde ahora que se abre lo que es el tiempo de poda... ...pues durante tres o cuatro meses... ...que es lo que durará los trabajos estos que se están empezando a realizar ahora.